Era el lujo seca ni cuenta, el caldo tan reverdece, y el guan machito florece, y las hojas se reviendan. Las diez y las once, las doce y la una, y las dos y las tres, y después a la noche eterno se encontró la lona, y nos dieron las diez y las... Si lo manda mi persona, flor morena, no te vayas de Navarra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!